Como Leonel Augusto Robles, fue identificado el hombre que puso fin a su vida al interior de su humilde vivienda en la invasión Brisas de la Popa, su occidente de Valledupar. El hecho sucedió pasada las 10 de la noche del viernes, o al menos a esa hora se enteraron sus vecinos, quienes al notar que en todo el día no lo habían visto, decidieron llamarlo. Una de estas personas se atrevió a abrir la puerta y lo encontró colgado. Este era un joven de tan solo 19 años de nacionalidad venezolana, soltero y de ocupación panadero. Según indicaron las autoridades, tras recoger información con los vecinos, ya que no había familiares cerca. Asimismo, se estableció que los conocidos del oxiso expresaron que no notaron ningún tipo de alarma que los hiciera sospechar que Leonel Augusto se iba a autoeliminar. Al lugar de los hechos, llegaron peritos judiciales del CTI de la Fiscalía y realizaron una inspección técnica al cadáver.